Déjame fluir en sin sentidos, que lo efímero se ha vuelto permanente, y el hueco de la almohada es un ausente recuerdo que ya ha olvidado vivido. Hoy la noche me ha empujado al desencanto y me desangro de hastío cada día. Los gritos que emanaban se morían en la nada de habernos querido tanto. Si la espada nos ceja en tocar los huesos, volveremos el mirar hacia el ocaso. Pues abundan los sueños y son escasos los susurros de las sombras de tus besos. No soy yo ni tú eres tú, ni ambos sentimos las mordidas de la luz de porcelana. Hoy te miro, sigo aquí, pero mañana buscaré nuestro recuerdo en el olvido. Sin oír al rumbo fatuo de mi suerte, tomaré por fin el tiempo necesario. En alumbrarte, oscurecerte, lo contrario. En la poesía. La primera imagen que recuerdo de ti es tu pelo rojo al riento en el aeropuerto de Madrid. Te presentaste con un hola, me llamo Vivian Lee. Vive tu vida, porque nadie morirá, ¿por qué? Eras pequeña y frágil, pero imponente y arrogante. Te viste mi coche y lo estrenaste como amante. Te hiciste dueña al momento de mi guitarra y de mi cama. Me cantaste, eres tú, la de ropa y alma. La mejor imagen que recuerdo de ti, también tu pelo rojo al riento por las calles de Madrid. Visitábamos cantidades, cargadas y dos pinturas, me quemaba las mentiras. Un cuerpo y sus posturas, cuando debía de mirar. Mi corazón no latía, tan solo me traigo en tu papá. En el helado amanecía, y ahora el fuego de mis mantas se para el campano espeso. Y ahora mi bien no me canta, se fue y no dejó sus besos. Y ahora mi bien no me canta, se fue y no dejó sus besos. Es demasiada guitarra, fue tu consejo más sabio. No he podido olvidar el compás de tus labios. Con tu mirada depredadoras, dijiste mira el reloj, ya es la hora de que las cosas cambien a nuestro favor. Visitábamos cantidades, cargadas y dos pinturas, me quemaba las mentiras. Con su cuerpo y sus posturas, cuando viven de mirar. En el helado amanecía, y ahora el fuego de mis mantas se para el campano espeso. Y ahora mi bien no me canta, se fue y no dejó sus besos. Y la última imagen que recuerdo de ti, también tu pelo rojo al viento, en el aeropuerto de Madrid. Muchas gracias. Aplausos.